Hola muchodumbre, bienvenidos un día más a PowerTips. Hoy os traigo un nuevo vídeo de trucos funcionales de Microsoft Teams. En este caso nos vamos a centrar en la configuración de los diferentes estados que tenemos disponibles en Microsoft Teams, así como los mensajes de estado. Vamos a ver que es una funcionalidad que es tremendamente sencilla pero es súper útil en nuestro día a día. También os voy a enseñar un estado nuevo que tenemos disponible desde hace escasos días que es el estado desconectado, que también en determinados escenarios nos puede resultar de bastante utilidad. Como siempre espero que os guste este vídeo y por supuesto ya sabes que siempre te recuerdo lo mismo, suscríbete a PowerTips que es algo totalmente gratuito y así apoyas esta iniciativa. Dale a esa campanita para no perderte ni una sola actualización. Si te ha gustado este vídeo por favor déjame tu like y agradezco enormemente como siempre tus comentarios por aquí abajo. Y ya sin más dilación nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Bien, lógicamente el primer paso que vamos a hacer es venirnos a nuestro cliente de Microsoft Teams. Esta configuración la podemos llevar a cabo en cualquiera de los clientes, bien sea el cliente web, el cliente de escritorio, el cliente que sea. En este caso yo voy a hacerlo en el cliente web, en el navegador porque lo tenía abierto y me resulta siempre muy cómodo. Así que nada, estamos aquí en nuestro cliente de Microsoft Teams y lo que vamos a hacer es venir aquí a nuestro icono de usuario donde nos aparece nuestra foto o nuestras iniciales en el caso de que no tengamos foto en el perfil. Y vemos que nos aparece pues este indicador, esta bolita con el estado. Si acercamos el cursor pues nos muestra la descripción del estado que es disponible. En este caso sería el marcador, este indicador en verde. Bien, este indicador si no lo configuramos de forma manual va a actuar de forma dinámica, es decir, si yo estoy, no estoy en ninguna reunión, ni en una llamada, ni videollamada, ni similar y estoy delante de mi ordenador un día normal, pues me va a parecer que estoy activo y por lo tanto, puesto que no estoy ocupado, me aparecerá disponible, como es el momento actual. Bien, si no modifico nada, como digo, y inicio e inicio por ejemplo una reunión, pues me aparecerá que estoy en una reunión, si inicio una llamada me aparecerá que estoy en una llamada, etcétera. Y mostraré el icono, este piloto me aparecerá en rojo, indicando al interlocutor que intente contactar conmigo pues que estoy ocupado. Bien, como digo, aquí vamos a tener diferentes estados, si hago clic aquí, vamos a ver que tenemos la posibilidad de indicar que estamos, pues eso, disponibles, ocupados, con no molestar. Este tiene una configuración un tanto particular porque no vamos a recibir notificaciones, salvo que sean mensajes directos o urgentes de contactos principales, es configurable. También tenemos el estado de vuelvo enseguida, el de aparecer como ausente, lo podemos forzar, y lo he desconectado que decía que es el estado que tenemos nuevo, ¿vale? Este no lo teníamos hasta hace, pues como digo, escasos días. Y también, por supuesto, en el caso de que lo cambie, pues tengo siempre la posibilidad de venir aquí y restablecer el estado. Y en este caso, pues me volverá el estado que me coge de forma dinámica. Bien, el estado de ausente me lo va a mostrar también de forma dinámica cuando esté un tiempo de inactividad, pues me va a marcar que estoy ausente y ya sabrá el interlocutor, pues que llevo un tiempo fuera del equipo. Normalmente también aparece el tiempo que llevo ausente, con lo cual, pues nada, aquí no habría que hacer nada más. En el caso de que quiera, como decía, mostrarme cómo no molestar, vamos a ver cómo de forma automática me va a salir un aviso diciendo que este mensaje, o sea, que el estado se establece y no molestar y que solo tendré notificaciones de mensajes urgentes y la de los contactos prioritarios. Y esto es muy interesante para cuando requerimos de periodos de concentración donde no queremos que, salvo que sea una emergencia, pues nos contacten. Imaginemos, bueno, pues eso, que tenemos determinados bloques durante el día donde queremos estar concentrados en determinadas tareas y al igual que tenemos el modo concentración dentro de nuestro Windows, bueno, pues también disponemos de la posibilidad de mitigar esas interrupciones con este tipo de soluciones. En este caso, el estado de no molestar. Bien, vamos a ver qué más cosillas tenemos por aquí. Como digo, tenemos también la posibilidad de aparecer desconectados. No vamos a dejar de recibir notificaciones. De hecho, bueno, podemos trabajar con este estado como si estuviésemos conectados. Lo único que, pues sí que nos va a servir para prevenir alguna comunicación, pues no deseada. Si queremos, bueno, pues estamos trabajando fuera de hora y necesitamos estar interactuando con otras personas por Teams o consultando documentación o lo que sea. Y realmente no queremos que nos tengan en consideración para meternos en una reunión, para llamarnos o para escribirnos, pues podemos darle a este estado de desconectado, ¿vale? Que sepáis que, bueno, que está también bastante interesante y es súper útil en determinados escenarios. Bien, ya hemos visto cómo podemos configurar el estado, forzar también la configuración de forma manual y vamos a ver qué posibilidades tenemos adicionales. Voy a cambiar este a mi estado actual y vamos a ver que tenemos también una opción que es la de definir mensajes de estado, ¿vale? Bien, los mensajes de estado nos van a servir para que se muestre esa información al usuario que intente contactar con nosotros. O bien, cuando haga, o sea, cuando pase el ratón por encima de nuestro usuario, cuando quiera ver más detalles de nuestro estado, pues le va a aparecer este mensaje. O también tenemos la posibilidad de realizar un, o sea, de que muestre nuestro estado cuando nos van a escribir un mensaje, ¿vale? Yo lo voy a marcar para que veáis como cuando otro usuario intenta interactuar con nosotros, le va a mostrar este mensaje, ¿vale? En este caso yo le voy a decir que, por ejemplo, vuelvo a las 12 am, ¿vale? Entonces voy a marcar este mensaje y además le puedo decir que quiero que borre este mensaje de forma automática a lo largo de hoy, esta semana, cuando pasen 4 horas, nunca, en fin, esto lo podemos configurar, ¿vale? Manualmente, en cualquier caso, vamos a poder también eliminarlo o modificarlo en el momento que queramos. Y otra cosa que no he comentado y que se puede hacer es llevar a cabo menciones dentro de este mensaje. Podríamos decirle, no voy a estar durante 3 días, lo que necesites de mi departamento, canalízalo a través de arroba quien sea, ¿vale? Por ejemplo. Así que nada, le vamos a dar a listo, ya lo tenemos configurado y vamos a poner aquí el mensaje, el estado, perdón, forzado a aparecer como usente. Con lo cual, ya estoy usente, el que haga clic aquí, o sea, en mi usuario, pues va a ver que no estoy disponible hasta las 12 de la mañana. Con lo cual, lo que voy a hacer ahora es iniciar una conversación con otro usuario. Voy a abrir aquí una ventana de navegador con otra cuenta de usuario de mi organización y voy a iniciar un nuevo chat con mi usuario. Así que voy a escribir aquí, Miguel, aquí lo tengo. Como decía, si me posiciono en el usuario, voy a ver cómo el estado ya me indica aquí que está ausente y que va a volver a esa hora. Y lo que vamos a hacer es escribirle un chat, ¿vale? Entonces, aquí voy a iniciar la conversación y vamos a ver cómo automáticamente, puesto que así lo marqué cuando configuré este mensaje de estado, me aparece aquí como que vuelvo a las 12, ¿vale? Así que nada le puedo decir. Un saludo. Hablamos. Y ya está, el mensaje va a llegar. Es decir, el que tenga establecido esto como ausente y el del mensaje de estado, lógicamente no va a impedir que reciba las notificaciones, ¿de acuerdo? Así que nada, como os decía, esto podemos dejar que venza, que pase el tiempo desde que yo le he marcado y que automáticamente se elimine o lo puedo forzar y eliminar. Y si quiero restaurar mi estado, pues tan sencillo como hemos hecho antes, venir aquí y decirle restablecer estado. Ya tendríamos todo nuestro estado puesto por defecto y con la configuración estándar del sistema. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como podéis ver, es un truco, bueno, una funcionalidad que está súper bien, es de muchísima utilidad, sobre todo en un escenario de colaboración y más que ahora Teams, pues es el centro de colaboración en cualquier organización. Pues esta funcionalidad es súper útil y como podéis ver es muy sencilla de implementar y de configurar. Nada, nuevamente espero que te haya sido de utilidad el vídeo de hoy, no dejes de suscribirte a PowerTips, dale a esa campanita para no perderte ninguna actualización, por favor tu like si te ha gustado este vídeo y espero por aquí abajo tus comentarios. De verdad siempre te lo digo, pero es que realmente me resulta muy útil saber si te ha gustado este vídeo, si prefieres otro contenido más técnico, si quieres que profundice en algún tema en particular, si hay alguna parte que crees que puedo mejorar, todo eso hará que este canal siga creciendo y siga mejorando, con lo cual pues ya te digo que es súper valioso. Así que nada, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!